En TUDN, vivimos tu pasión. Bienvenidos a la Ciudad de México. Aquí se juega la gran final de la Liga MX. Las Águilas del América buscan el bicampeonato y la quince. La América es campeón de México. La catorce la ha ganado América. Pero el Cruz Azul lo acompaña un ángel desde el cielo. Que espera se repitan más momentos hermosos como este. La máquina celeste del Cruz Azul celebra, brinca, grita, es campeón. Campeón del fútbol mexicano. Desde la cancha del Estadio Azteca, es el Clásico Jóven. ¡Comenzamos! Es una noche gloriosa en la capital del territorio mexicano. Bienvenidos al Coloso de Santa Úrsula, al Estadio Azteca, dos veces mundialista. Y hoy la casa de la gran final del fútbol mexicano entre los rivales del Clásico Jóven. Y como si fuera un presagio, aquí tenemos la lluvia presente como protagonista. Así como esa noche histórica del 2013, cuando las Águilas del América vincieron precisamente a la máquina cementera de la Cruz Azul. Viene Jardine, el técnico de las Azul Cremas, buscando hacer de este equipo uno de época. Y para eso necesita bicampeonato de la mano de Diego Valdés, de la mano de Malagón. Ahí viene uno a uno los hombres que buscan hacer historia. Y por el otro lado, Anselmi, que ha hecho un trabajo extraordinario, maravilloso, haciendo a esta máquina decir, pita, pita, maquinita, buscando su décima.